Prepararemos un guisado de res y vegetales. En una cacerola grande, coloca el aceite y sofríe la carne hasta dorar. Luego, sazona con sazonador de res nagui. Agrega las zanahorias, el apio y la cebolla. Recuerda preferir siempre los vegetales frescos en vez de los enlatados. Revuelve y agrega 3 tazas de agua. Tapa y cocina aproximadamente 45 minutos hasta que la carne esté totalmente suave. Una vez que la carne esté lista, agrega la sopa de cola de res magui, los vegetales mixtos y revuelve hasta espesar. Deja cocinar a fuego muy bajo 10 minutos más después de espesar para que los sabores se integren. ¡Y a disfrutar! Si cuentas con una olla de presión en tu casa, es preferible utilizarla para esta receta.